El Hotel Restaurante Manel se encuentra en el centro de Martorell, a 3 minutos a pie de la estación de Martorell Vila, que comunica con Barcelona en 30 minutos. El establecimiento incluye un restaurante. Las habitaciones del Hotel Restaurante Manel presentan una decoración sencilla y disponen de conexión wifi gratuita, aire acondicionado, calefacción y televisión de pantalla plana. El restaurante galardonado sirve una gran variedad de platos mediterráneos. También hay un bar y una terraza. El hotel se encuentra en el camino de Santiago de Cataluña, que se dirige al monasterio de Montserrat. La autopista A2 está a menos de un kilómetro del hotel y comunica con el aeropuerto del Prat de Llobregat y con la costa en 35 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.